¿Cómo se da tu inicio en la lucha olímpica? Ya, pues, siempre me preguntan eso, ¿no? Pero es una... Es el estándar, es el estándar. Es una por obligación entera, realmente. Mi mamá me obligó, ¿no? Me quería en la casa porque era muy desastroso, ¿no? Siempre peleaba con mis hermanas en la calle. Entonces, pues, ya, no... Era eso, un internado, me acuerdo que me dijeron, ya no lo aguanto aquí. Entonces, pues, ya, fue así como llegar a lucha. Una amiga tenía a su hijo, me parece, que estaba en la lucha. Y dijo, no, mi hijo era igual, mira, tráemelo para acá y lo vamos a llevar. Me llevó mi mamá y ahí me quedé. ¿Eso fue allá en Guadalajara? Eso fue en Guadalajara.